Estilos de objeto Ya hemos visto los de carácter y hemos visto los de párrafo, que son a mi juicio los más importantes a la hora de editar texto dentro de InDesign. Pero bien es verdad que los estilos de objeto, como su nombre indica, nos van a permitir darle estilo también a figuras, vamos a llamarlo así. Y también puede ser útil, así que tampoco nos vamos a extender mucho, pero que sepáis que existen y que podéis utilizarlos de manera muy sencillita. Bien, aquí tenemos la ventana flotante de los estilos de objeto, que funciona igual que el resto de ventanas de estilos. Vamos a hacer por tanto una prueba muy sencillita, por ejemplo con estos marcos con los que estábamos trabajando en la clase anterior. Fijaros que si yo selecciono por ejemplo este primer rectángulo, que es un objeto, enseguida vemos que me dice que no tiene ningún estilo aplicado. Y bien, yo ahora veo las características que tiene este objeto y son básicamente un color de relleno, que es este naranja, y un color de trazo, que es este negro. Vamos a hacer algo un poquitín más creativo, por ejemplo en el trazo vamos a elegir una línea que sea diferente, con puntos, nos vamos a acercar un poco, nos vamos a ir a la paleta de trazos, vamos a aumentar el grosor, vamos a cambiar su color y para ello me voy a poner en el trazo, me voy a ir a cuenta gotas que vimos en la clase anterior y vamos a elegir por ejemplo este burdeos que me gusta. Ya se me ha cambiado directamente, si quisiera cambiarlo de nuevo, alt y vuelvo a cliquear y ahí me podría valer. Vamos con el relleno, voy a colocarme en él y ahora le voy a decir que no quiero relleno, vamos a ver que tal queda. Vamos a previsualizar, cliqueo fuera y bien se queda un poquito soso, así que vamos a darle un relleno, vuelvo a seleccionar el elemento, me voy al cuenta gotas y vamos a coger como este veis del zapato. Vamos a cambiar un poquito a ver si encontramos ahí, ese por ejemplo me puede gustar. Bien, cliqueo fuera, sigo estando colocado en la opción de previsualización, por eso no veo las guías. Ahí a lo mejor me puede gustar, me puede parecer que está bien, que está chulo. Y entonces pues imaginar que yo quiero utilizar este estilo que le he dado a este objeto en otros lugares de manera muy sencilla. Pues como ya podréis imaginar simplemente tendremos que seleccionar el elemento, me voy aquí a la opción de estilos de objeto a más y le digo crear estilo nuevo. Inmediatamente se me crea el estilo de objeto número 1, colocado aquí abajo. Si lo selecciono y le digo botón derecho editar estilo de objeto 1, me voy a encontrar con todas estas opciones. Ya sabéis cómo funcionan estas pantallas para editar los estilos. Puedo darle a la opción de previsualización para ir viendo los cambios que vaya efectuando sobre ese estilo. Tengo infinidad de opciones, como veis, todas las que se pueden realizar dentro de InDesign, puedo realizarlas desde este panel. De momento, como dijimos, no vamos a enredarnos mucho aquí, simplemente vamos a cambiarle el nombre. Le vamos a llamar, por ejemplo, punteado y le digo que ok. Bien, pues ya tengo mi estilo de objeto llamado punteado, aquí guardado. De tal manera que ahora cuando seleccione otro elemento y le diga punteado, pues vemos que efectivamente se me aplica mi estilo de objeto de manera inmediata, lo cual me puede hacer salvar mucho tiempo y trabajar de una manera mucho más fluida. Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!